Que te quiero demasiado Que me entrego sin perdida Que ya todo queda fin Que yo me iba a pagar Eres dueña de vida Que me estoy haciendo mal Que el amor así se perego Eres dueña de vida Que el amor así se perego Que el amor así se perego Que me vaya a pagar Si yo sé cuándo te amo Desde el día en que te vi Y en un cuerpo me vení Te quiero enamorar Que me manda mi amor Si yo nunca me enamor No me importa si se fría Si me mirar la verdad Que estar siempre a durar Que me manda mi amor así se perego Que me manda mi amor así se perego Que me manda mi amor así se perego Que me manda mi amor Que me manda mi amor Que me manda mi amor así se perego Si yo siempre a durar Que me manda mi amor así se perego Que me manda mi amor así se perego ¡Gracias! ¡Gracias!